Y recientemente Mario de Doctor Crápula estuvo aquí en la ciudad de Cali en una gira de medios. Dani le hizo una entrevista y por qué no nos cuentas un poquito acerca de qué hablaste con él. Bueno Andrea, yo les podría contar lo que hablé con él, pero mejor veamos esta entrevista. Bueno, a nuestros televidentes nos encontramos con Mario, el vocalista de una de las mejores bandas de aquí de Colombia, Doctor Crápula. Gracias. Hola Mario, ¿cómo vas? Bien, contento, siempre me hace bien venir a Cali, tengo muchos amigos acá, me tratan bien, el clima me encanta. Y aquí se escucha mucho Doctor Crápula, entonces eso es lo más bacano. Bueno, ¿y a qué vienes en esta ocasión aquí a Cali? Vengo porque me invitaron a hacer la imagen de una campaña muy bonita que hace El Espectador. Está sacando un libro para enseñarle a las familias, a los niños y a los padres a cuidar y a conservar el agua y los bosques y entender un poco cómo puede uno de su casa ayudar a cuidar el planeta, ¿no? Y a hacer un poquito más ambientales en nuestra casa. Bueno, hace poco llegaron pues de viaje, creo que estuvieron en una gira por Europa. Sí. Hay por ahí unos videitos que ustedes suben en YouTube. Qué bueno, ¿no? Esos videos hay que verlos, son muy divertidos. ¿Cómo fue esa experiencia en ese lugar? Pues es increíble porque uno cree que el mundo está aquí, ¿no? Y nosotros hacemos parte del mundo, pero el mundo es enorme. Hay muchas personas, mucha gente que quiere escuchar nuevas cosas. Y bueno, y nosotros ni siquiera somos tan nuevos en Europa porque ya hemos ido tres veces y cada vez que vamos hay más gente y más llenos los conciertos y más bonito. Y he conocido unos lugares increíbles, toda Alemania ya no la conocemos enterita, Suiza, Italia, Austria. El próximo verano vamos a ir a Inglaterra, ya empieza como a abrirse todo. A España no hemos podido ir, pero es muy bonito. Muy bonito. Y la gente reacciona muy bien, entienden la música. Una anécdota que te haya marcado de ese viaje, porque yo por ahí vi que no los querían como dejar entrar en un lugar, pero pasaporte no me ha quedado muy bien. Ah, no, es que eso pasa de todo, en las giras pasa de todo. No, nosotros íbamos en nuestra van atravesando de Alemania hacia Austria y toca pasar en un punto por Suiza. Y en Suiza pasamos la frontera y se nos olvidó avisar que llevábamos discos. Y allá uno viaja con toda una cantidad de merchandising, discos, camisetas, sacos, de todo. Y se nos olvidó avisar que llevábamos eso y nos pararon y entonces creyeron que estábamos haciendo contrabando y nos detuvieron un rato. Y se armó ahí una situación harta, pero ya luego se logró solucionar. Y todo eso lo vamos contando nosotros en esos videos, los capítulos. Ahorita va a salir uno nuevo. Sí, ah, bueno, estaré pendiente de eso. Sí. Bueno, hablemos un poquito sobre el nuevo álbum, Vivo al Planeta. ¿Qué colaboraciones tiene? Creo que fue con Juanes. Sí, Juanes. En la guitarra, en el piano. Sí, Juanes toca guitarra en una canción. El vocalista Emiliano de No te va a gustar, que es una banda uruguaya muy, muy buena, canta en otra canción. Está uno de los auténticos decadentes también cantando. Y está Andrés Castro, que es el guitarrista de Carlos Vives, que además él es el productor de los discos de Carlos Vives. Entonces él tocó la guitarra ahí también y produjo el disco. ¿Para cuándo están pensando ya un nuevo álbum? Bueno, sé que es muy pronto. Sí, no, pero siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer, así estemos ya haciendo algo. Pero, ¿sabes qué? Hemos pensado que este disco va a durar mucho, porque ahorita lo van a lanzar en México como en dos meses. Luego sale en Argentina, luego sale en Europa. Entonces el disco tiene una vida así como dos, tres años, yo creo. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que más te gusta venir a Cali? Me gusta encontrarme con amigos que tengo desde hace mucho tiempo acá. Me gusta que siempre me invitan a comer cosas ricas. ¿Qué te gusta comer aquí? El zancocho. Me gusta comer pan de bono. Me gusta tomar champús. Me gusta comer cholao. ¿Para la lulada? La lulada, por supuesto. Y como mi papá es de Popayán, cosa que nadie sabe, pues yo venía mucho a Cali porque tenía varias tías acá. Entonces siempre íbamos a Popayán, parada en Cali y en Jumbo. En Jumbo vivía una tía que ya se murió, pero siempre íbamos a Jumbo. Hola a toda la gente, yo soy Mario del Doctor Crápula y quiero enviarle un saludo grande y de corazón a la gente de Sin Mente Musical.